www.achiras.net.es, el portal de Girón. Mi escuela 27 de febrero. Según los datos históricos, mi escuela 27 de febrero nació en la época colonial del año 1822, cuando se formó el carrito. En ese tiempo, se contrató a un maestro ganando 8 pesos y medio mensuales para enseñar a niños y niñas. Inició su labor desde el 9 de diciembre, no se conocía el nombre de mi escuela. Hasta la batalla de Tarchi, en 1829, se tomó de escuela el 27 de febrero gracias a la gesta histórica. Son 194 años de creación de esta institución. Nos podemos comparar con la independencia de la ciudad de Cuenca. Ellos cumplieron 196 años. Y tenemos muchos más años que la legendaria escuela de la ciudad de Cuenca. Mucho más todavía que el colegio Benigno Mar. Es decir, dentro de la zona somos la mamá, somos el papá, somos todo. Muchos años de trayectoria, muchos años de fructífera labor de todos los compañeros docentes y directores que nos han antecedido. Pero aquí estamos para nuevamente seguir invitándoles a ustedes, señores padres de familia, representantes, autoridades y los hombres con su presencia. Quiero invitarles para seguir juntando nuestras manos, seguir apoyándolos y seguir empujando para que esta educación de la 27 de febrero continúe por muchos años más. La participación noble, voluntaria de todos los padres de familia han hecho que esta institución educativa, la escuela 27 de febrero, siga progresando año tras año, mes a mes. Sé que es muy molestoso para muchos de ustedes, pero hace necesidad ese inmenso sacrificio. Ese sacrificio que lo vemos nosotros en la educación de nuestros hijos de FLEJADORIAL.